La 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 la, la la, oh oh oh, la la la, la la, if every day is just a dream. Mi nombre es Edwin Giovanni Bulush García, soy originario de Totonicapán. Laboro en un establecimiento que se llama Escuela Oficial Rural Mixta de los parajes Chuicajá, Xecajá y Papuertá, siendo una de las comunidades un poco lejanas de nuestro querido Totonicapán. Pues yo creo que en la forma de enseñar yo creo que he cambiado en diferentes formas, se han hecho en forma de juegos, dinámicas y trabajos grupales con los educandos. Yo creo que los beneficios que se obtuvo es tener una clase de calidad hacia los educandos, como vuelvo a decir, y valga la redundancia, innovadora hacia los mismos educandos. Yo creo que los materiales son de mucha utilidad e importancia, porque si nosotros sabemos cuidar de los materiales, yo creo que es muy importante, porque en los materiales los niños manipulan, cortan, rompen, independientemente del área en que se trabaja y en qué se utilizan los materiales. Pues la experiencia vivida es muy excelente. Yo creo que los licenciados que han estado en acompañamiento, pues han sugerido en ciertas actividades que el docente tal vez no ha estado en algo incorrecto, sino que al contrario ellos están como para apoyar al docente.